8 de la mañana con 19 minutos, continuamos informando aquí en Saracay Televisión, primera emisión. Tenemos como invitado a don Víctor Baque, presidente de la Federación de los Comerciantes de la 3 de Julio. Buenos días, don Víctor. Don Víctor, aquí pues listo para responder a sus preguntas. Don Víctor, coméntenos, sé que hay un documento ya trabajado previamente con el Código Gatonal y que se busca trabajar en una primera etapa de 14 días iniciando este viernes 12 de junio, ¿es correcto? Sí, precisamente quiero comenzar manifestando que la Federación de Comerciantes Autónomos de la 3 de Julio aún se mantiene obedientemente, responsablemente y organizadamente en sus hogares y dando pues todos los pasos de un plan de bioseguridad con todos los protocolos. No sin antes decir que mientras la gran parte de lo que es el comercio en Santo Domingo ha trabajado en todo lo que es la cuarentena y ahora pues aún en semáforo rojo, mucho más en el cambio de semáforo amarillo, por doquiera usted ve comerciantes y todos los negocios abiertos y solo la Federación de Comerciantes aún no labora. Entonces eso causa un poco realmente de malestar en los comerciantes de la Federación porque mientras la Federación de Comerciantes cumple todos los parámetros, todos los protocolos, hay comerciantes que las autoridades no hacen ningún tipo de control, entonces eso causa malestar. ¿No ha habido a su criterio un trato equitativo sería en este caso? No, no, no solamente de mi criterio sino pues de mis compañeros comerciantes federados y también ustedes los medios de comunicación y las autoridades tienen conocimiento de esta situación. Don Víctor, previamente a que ustedes se vuelvan a reactivar, tienen que ejecutar un primer paso que son las pruebas del COVID, ¿ya se han realizado en su totalidad? Sí, en su totalidad, aparte de las pruebas que ya las especifico, estamos listos con los pediluvios, estamos listos con los tanques de agua, cada local tiene su pediluvio, están los comerciantes listos pues con su mascarilla, con su gel, bueno con todo el protocolo, con el distanciamiento y sí precisamente pues también se ha hecho la prueba, la prueba del COVID-19 donde arroja un resultado totalmente satisfactorio porque más del 99% de los compañeros que han sabido pues actuar responsablemente están negativos, certificados por laboratorio donde se han hecho y estas pruebas pues están en mano del municipio. El municipio se encargará tanto a la mesa de productividad como a la mesa de seguridad, cuerpo de bomberos, llevar estas pruebas al COE cantonal para que remitan al Ministerio de Salud Pública y puedan certificar realmente el cumplimiento. Don Víctor, ¿en qué porcentaje se van a reactivar? ¿El 100%, 80%, 70%? ¿Cómo será el trabajo desde el viernes? Bueno, realmente los comerciantes se han hecho las pruebas de un 80%, no de un 100% porque ya que en el comercio hay personas de avanzada edad, hay personas en estado de gestación, hay personas en lactancia, otros porque voluntariamente aún no quieren salir, entonces estas personas no se han hecho hasta la vez las pruebas, lo harán en su tiempo cuando ellos ya crean conveniente salir, cuando haya pasado un poco este peligro de contagio, entonces ahí se harán pues habrá un 100% que se hayan hecho las pruebas de los comerciantes. Entonces hablamos de un 80% de comerciantes que se habilitarán desde el viernes. Sí, hoy día tabulamos, Dios mediante esa, ¿qué le digo? Ya con números, con cifras, para tener a un 100% el conocimiento pleno, pero más o menos calculo de un 80% que los comerciantes han hecho las pruebas. Lo que sí le debo decir que no podrá ningún comerciante salir a laborar si no tiene hecho la prueba del COVID-19. Hay un documento que exactamente pues las mesas respectivas que conforman el Código Cantonal nos han pedido que presentemos para de esa manera si alguien actúa, a pesar que el comercio hasta aquí ha venido actuando con mucha responsabilidad, pero nunca falta por ahí pues a alguien que no le haya informado bien. Entonces se puede actuar, puede actuar la autoridad retirándole el permiso de vía pública, también pues clasurándole. Con esto queremos demostrar que realmente los comerciantes de la Federación 3 de Julio sí somos responsables, actuamos con responsabilidad y para demostrarle a las autoridades que con nosotros tomamos las cosas en serio. Pero así mismo pedimos pues que actúen con los otros negocios. Bueno, por otro lado también para si Santo Domingo hay un repute de contagio. Queremos mostrar que no somos los comerciantes que hemos contagiado, como siempre se ha dicho por ahí, mal nos critican que si salen los comerciantes somos foco de infección. No, señores. Aquí hay que informarse bien. Aquí hay que actuar con responsabilidad. Llamar la atención a la autoridad también. Si hay un contagio no es por los comerciantes de la Federación de Comerciantes Autónomos 3 de Julio. Don Víctor, en relación a este documento que ha sido planteado, hoy sabemos que tienen una reunión para que sea aprobado y puedan ustedes trabajar el viernes. ¿Así es? Bueno, sí, esperamos y bueno, ya hemos hablado con algunas mesas, ya hemos quedado en acuerdo que esperemos hasta el día viernes para salir viernes y sábado. Cabe indicar de que no todos los comerciantes van a salir a trabajar un solo día. Vamos realmente a aplicar distanciamiento, vamos a trabajar alternadamente. Habrá un sector que va a trabajar lunes, miércoles y viernes. Bien, esos no trabajarán ni martes, ni jueves, ni sábado. Entonces trabajarán los otros que dejan salir, eso alternadamente, para que haya realmente un distanciamiento total y un cumplimiento de los compromisos y la responsabilidad que nosotros mostramos. Importante, Don Víctor Baque, muchas gracias por comparecer aquí a Saracay Televisión. Estaremos atentos en relación a la reactivación que se pretende ejecutar por los comerciantes de la 3 de julio desde este viernes.